¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Primero y principal, quiero pedirle disculpas. No traje nada armado, no traje una libretita, ni una hojita, nada. Vengo a hablarles con el corazón, como soy yo, Bruno Ballesteros. Y quería arrancar diciendo que primero y principal, pedir disculpas. Pedir disculpas a Laurita, que es una excelente persona, que es una muy buena compañera. Que jamás le falté respeto como lo hice ayer. Ayer tumbé la chata. Viendo el video después, me di cuenta de que estuve, no mal, estuve pésimo. Que era la persona que siempre odié. Que era la persona que no era yo, o no me veía así. Sinceramente. Realmente estoy destrozado. Pero por culpa mía. Por mi comportamiento. Por lo mal que estuve ante un compañero. En este caso una compañera. Y yo me pregunto si soy así en la vida. Si realmente soy así con mi familia. Si soy así con mis compañeros. Si soy así con mis colegas. Si soy así con mis amigos. Yo trabajé en el ET10. Trabajé en Aire de Santa Fe. Trabajé en cable diario. En cable video. En radio de noticias. Radio del Sur. En un montón de lugares. En TN. Sigo estando en TN. Y jamás tuve. La queja de ningún compañero. Por eso estoy. Estoy mal. Por lo que hice ayer. Ayer lo que hice nunca. Pero nunca. No se tiene que permitir que se haga. Y yo. Estoy. No arrepentido de recontra. Mil arrepentido. Hoy no sé cuál va a ser mi futuro. Hoy no sé si voy a seguir siendo periodista. Porque realmente. Hoy me siento muy mal.